A mí me da bastante miedo este tema de la inteligencia artificial porque, bueno, qué sé yo, la tecnología va avanzando pero es lógico que pongamos algún freno a ciertos avances o por lo menos ir controlándolo de alguna manera. Otros me dicen, no, no hay que tenerle miedo a nada. Bueno, listo, qué sé yo. ¿Será que soy de los 80 y vi Terminator? Y todas sus secuelas. Cuando vos dejás a la inteligencia artificial empiezan a manejar las máquinas, es una locura esto. Pero bueno, es ciencia ficción. Ahora, en aquellos años era ciencia ficción pura y nos reíamos o a Seneguer. Y ahora te das cuenta, qué sé yo, que no es... Sigue siendo una locura, pero es menos locura que antes. Sí, sí, absolutamente. Bueno, vos sabés, con relación a este tema, el amigo Gabriel Zurdo es especialista en ciberseguridad, aseo de BTR. Y él escribió justamente que hay ciertos peligros. Escribió un artículo interesantísimo. Por eso lo llamamos para desmenuzar un poco esta historia. Gabriel, querido Raúl y Gustavo, te saludan. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué hace Gustavo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va? Muy bien. Somos miedosos, viste, que ya estamos viejos con Raúl, viste, vimos Terminator. Pero digo, ¿todo eso es locura, soncera, ridícula, o hay algo que pueda llegar a pasar? Bueno, el sentido común siempre va a primar, y es el problema con total modestia, lo digo, y gracias por la referencia de la columna que escribí. Yo hace ya unos meses escribí otra, que se llamó la desinteligencia de lo artificial. Y este es el punto. Lo que estamos experimentando, Gustavo y Raúl, tiene que ver con la potencialidad de la pérdida de control por parte de las personas respecto... Del ser humano. De su creación, ¿no? Exactamente. Siempre, nosotros los que venimos de la industria de tecnología y del sistema, yo no voy a dar precisiones, pero me voy a vender con la edad, sino que hace muchos años que acuñamos una frase, que es, las máquinas hacen lo que las personas le dicen. Bueno, esto acaba de cambiar. Mirá, bueno, es bravo eso. Teorema de Frankenstein, ¿no? Claro, bueno, pero el problema es este. Termina siendo un problema no tecnológico, es un problema ético, porque lo que estamos experimentando, y ChatGPT, muchachos, es una de una treintena de herramientas similares. ChatGPT es una plataforma con capacidades conversacionales, pero hay un mundo de otras aplicaciones con arquitectura matemática y de lógicas similares para construir ficciones no humanas que tienen que ver con, por ejemplo, compañías que hoy reclutan personas, los entrevistan con inteligencia artificial, y el entrevistado ni siquiera se entera que está interactuando a través de la pantalla en la entrevista laboral con un bot que no es una persona. Entonces, hace siete, ocho años, no doscientos, Este tipo de experimento se puso a un costado porque el sesgo era evidente en muchas de las entrevistas. Y esto es concreto. Para determinadas posiciones laborales, cuando se entrevistaba con la utilización de este tipo de recursos a personas, había sesgos por etnia, por género y demás. Bueno, ¿cuál es el punto hoy? El escenario, y abro un paréntesis, en el que nos paramos después de la pandemia, conectividad total, díganme dónde no tienen señal de internet, no hay, altísimas capacidades de procesamiento de información y de almacenamiento, y digitalización total. Eso hace que los enormes océanos que nosotros generamos con datos sean plausibles para que los algoritmos se nutran de nuestro comportamiento y acá quiero llegar. Sean capaces hasta de generar empatía. O sea, lograr esto que se está haciendo, de que una máquina, un algoritmo matemático, un algoritmo es una secuencia de programas, ¿no? De códigos programados, permita establecer un criterio empático respecto de la interacción con un ser humano, habla de lo que Elon Musk postuló en esa carta y que yo estoy reflejando en este tipo de publicaciones. ¿Cuál es el problema de facto? No hay certeza respecto de cuál es el límite que le podemos poner a la inteligencia artificial. Es realmente aterrador, digo, escucharte cuando en realidad lo que estamos diciendo es que se desconoce el límite de algo que se nos puede ir de las manos. Una de las cosas que sí es concreta y tal vez me gustaría ahondar un poco en eso que justamente tiene que ver con el día a día de la gente normal. Vos planteás en la nota que paulatina, pero inexorablemente, la inteligencia artificial va a ayudar a los ciberdelincuentes a engañar y a estafar con una precisión absoluta y casi quirúrgica y bueno, y no nos daríamos cuenta de un montón de cuestiones hasta que veamos que nos han estafado. Y esto es algo concreto y que puede suceder hoy, ¿no? Sí, y especialmente Raúl es sponsoreado por gobiernos. Bueno, claro. Los que van construyendo Hablas de China, ¿no? Que está de alguna forma diseñando y que tiene la posibilidad de ejecutar ciberataques quirúrgicos y absolutamente eficientes, ¿no? Que lleva varias décadas de adelantamiento respecto al empleo de inteligencia artificial. Mirá. Obviamente en un esquema con un combo complejo ideológico y cultural en donde para que se den una idea en una población de 1.600, 1.700 millones de habitantes en China hay 200 millones de cámaras de vigilancia. Entonces, piensen en esto. Cuando el régimen desde el punto de vista de su postura de vigilancia permanente dice quiero saber quién fue el que pasó con una remera roja por la calle tal entre tal y tal imagínense las peticiones de cómo indicar si esa persona pasó por esa calle con una remera roja en tremenda infraestructura con 1.700 millones de habitantes. A la fuerza tuvieron que desarrollar estas capacidades. Entonces, ¿qué pasa? Y voy a la pregunta, Raúl. Hoy por hoy desde el punto de vista del ciudadano de a pie en el 45% de las oportunidades que nosotros vemos una conclusión de fraude económico es decir, gente a la que le roban dinero por el medio digital la articulación viene por medio de la técnica que se denomina phishing que es picar en inglés. Phishing es suplantar la identidad de una marca de un embanco de una tarjeta de crédito y hacerte creer que la demanda por ejemplo Raúl, tu cuenta está suspendida por un intento fallido de acceso. Por favor volvé a cargar tu usuario y tu password. Y ahí te entregaste. El arte el arte de ese armado es claramente comunicacional. Las recomendaciones que históricamente hemos dado presten atención a los errores de ortografía presten atención a la dirección de origen del mail cuando dice el banco con dos O para disimular y cualquier marca de banco. Un punto en el medio. Desde eso hasta un video rescatado de YouTube superponiendo un textual de Elon Musk haciéndole decir lo contrario de lo que en el video original decía un deepfake. Entonces desde esto hasta el extremo enormes millones de datos que la inteligencia artificial en todos sus formatos necesita popular nutrir para reproducir el comportamiento humano que nosotros generamos. ¿Qué hacen los ciberdelincuentes? Están usando el mismo recurso para precisamente diseñar esas capacidades quirúrgicas. Vos te escucho Gabriel y te voy a leer claro uno quizás tiene más entrenamiento pero está bueno hablar sobre hechos concretos. Mirá me acaba de llegar un mail del banco de un banco del banco que yo tengo una cuenta porque se da la casualidad o de alguna manera supieron entonces me ponen el logo del banco misestimado cliente le informamos que detectamos una conexión desde un dispositivo poco habitual el banco solicita validar su identidad a la brevedad de no obtener respuesta procederemos a congelar su fondo suspender la cuenta por cuestiones de seguridad validar ingreso ahí te mandan si necesitas ayuda no dudes en ponerte en contacto con nosotros pero no te da ningún número muchas gracias saludos soporte del banco por supuesto esto es una truchada hermosa claro pero digo vos no sabés que viene que viene porque está el logo tiene un fondo también con el logo en una transparencia o sea está bien armadito pero vos pudiste parecer que es una truchada cualquier otro no no mi mamá no claro bueno las circunstancias como estas se van a repetir y nuestro pronóstico lamentablemente es que esto va a anterrar de la mano de lo que estamos hablando es decir cuando yo planteo miren en el 2017 hubo un experimento con dos bots conversacionales similares a a chat que 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 llamaron Bob y Alice los pusieron a interactuar a conversar entre sí los tuvieron que desenchufar porque terminaron construyendo un idioma que los técnicos que los habían configurado no entendían cual era asumiendo que los bots no querían que sus papás tecnológicos se enteraran de que estaban hablando la conclusión luego fue que lograron eficiencia en la comunicación y armaron una tabla de conmutación de palabras y frases para hacerlo más corto y hablar más rápido esto Gustavo puesto al servicio de lo que vos acabás de contar la capacidad de clonar identidades bancarias de tarjetas de crédito es exponencial que nos indica dato concreto 2022 el costo en todos los formatos por el daño del ciberdelito a nivel global fue aproximadamente entre 10.000 y 11.000 o sea que a mí me tiene aterrorizado te doy este dato que me acaba de pasar porque por supuesto no le di bola pero el mes pasado acá Raúl está testigo y gracias a Dios mi banco me avisó porque me llegó un mail que me dice le creí porque era un mail que me daba cuenta que este sí era un mail de verdad donde me decía que si eran mías un montón de gastos con tarjeta de crédito que sumaban como 320.000 pesos una cosa así entré al home banking y efectivamente estaba todo eso por supuesto nada tuve que llamar al banco negar todo eso tuve que llamar a la tarjeta negar todo eso aparentemente no me lo estarían cobrando pero digo un dolor de cabeza total y yo estaba a ver ¿qué hice con la tarjeta? porque en realidad tampoco había hecho nada ¿sabés que había pagado? había pagado el día de pileta en el club lo único que pagué con la tarjeta y evidentemente entré también a un sistema del club que se yo para pagar me dio lo que hay y alguien me agarró los datos ahí y hizo lo que quiso bueno ese es otro carril digamos para que la gente incorpore los oyentes esa situación que vos acabas de describir tan sencilla y claramente tiene que ver con otro problema que es coadyugante con la industria del ciberdelito que es lo que llamamos la exfiltración de datos hagan la cuenta cada uno de ustedes la cantidad de íconos que tienen en sus teléfonos la cantidad de datos personales tarjeta de crédito cuenta bancaria billetera cripto yo les pregunto a ustedes ¿alguna vez se imaginaron en dónde están alojadas las bases de datos que se corresponden con cada uno de los íconos de sus teléfonos? por dios no me asuste hombre entonces el escenario volviendo al tema del costo 11 mil millones de dólares del año 2022 la proyección de todos los organismos y compañías que trabajan nosotros trabajamos en más de 40 países ya es que al año 2027 se va a más que duplicar este número ahora ¿cómo digo hay manera es tarde o no para detener esto digo porque mis sensaciones cuando te escucho y me pongo más a leer sobre estas cuestiones es que nos dieron el chat GPT como si nos dieran un chicle ¿viste? estamos a jugar con esto y hacerte preguntas tontas y mientras vos te divertís nosotros empezamos a dominar el mundo digo ¿cómo ¿cómo se para esto? porque Elon Musk lo presentó como un grave problema y pidió que esto se termine lo cual bueno habla de una gravedad importante el hecho de que vos decís China está absolutamente sobre los demás y que está en condiciones de hacer ciberataques quirúrgicos bueno la pone como como un peligro este tremendo digo ¿hay manera de parar esto? bueno es difícil de contestar pero es muy buena pregunta Raúl yo pregunto seguramente vos tenés presente ¿cuánto pagás de luz o despensa? la pregunta que hay que hacerse para empezar a entender cómo parar esto es ¿cuánto pagás de Whatsapp y de Instagram? ¿cuánto pagás por GPT Chat? ¿cuánto pagás Raúl? no habrás ni idea nada nada es gratis no pagás pagás todo porque lo que está pasando estamos entregando nuestra privacidad ah bueno claro el chicle del que vos hablás el chicle que te dan tiene que ver con esto es decir nosotros formamos parte integrante de un gran experimento global que entre otras cosas para bajarlo a tierra y cómo se para esto el gobierno norteamericano no quiero escalarlo y llevarlo más allá del territorio argentino pero es una realidad porque el escenario de amenaza es global ustedes están en la radio yo hoy estoy de home office pero la exposición es Kuala Lumpur Asunción del Paraguay Moscú estamos expuestos a partir de tener una conexión a internet a cualquier lugar del planeta entonces la respuesta es el gobierno norteamericano de cara a todo esto y la relevancia que tiene desde el punto de vista de ciberinteligencia ha este año duplicado su presupuesto para ciberdefensa duplicado es pasó de 3.100 y pico a 6.000 millones de dólares entonces cuando vemos esta semana que nuevamente ha sido atacado un organismo público y el INTA salió de servicio le secuestraron todos sus datos y sistema no tiene posibilidad de ni dar una respuesta ni atender al público la respuesta es difícil porque todas las pulsiones van dirigidas a que y les agrego otro dato para componer la respuesta de cara a GPT Chat hicimos una investigación con papás y chicos en las escuelas y lo que nos llamó poderosamente la atención fue que el 10% de los chicos que saben que es GPT Chat y lo usan están empleándolo para hacer la tarea pero con una adenda muy simpática pero peligrosa cuando configuran la pregunta para que les hagan la tarea chicos adolescentes y preadolescentes le dicen escribila como si tuvieras 14 años e incluí errores de ortografía para que no se dé cuenta mi profesor entonces ¿cómo lo paramos Estados Unidos y la geopolítica invirtiendo dinero en defensa? Nosotros creemos y hacemos una divulgación también respecto de esto con responsabilidad individual y componiendo valores con los chicos que son los que van a experimentar esto de acá en adelante o sea hay un crack serio desde el punto de vista del manejo de la información el acceso a la educación y a la afectación de la capacidad cognitiva de acá en adelante respecto de este ejemplo que acabo de dar simpático pero peligroso es terrible es tremendo es terrible Gabriel interesantísimo vamos a seguir con este tema no sé me dejás con los pelos de punta sí, sí, sí pero bueno otro día te llamamos para ver qué hacemos si sacamos la plata de los bancos si salimos corriendo si volvemos a vivir abajo de un árbol qué sé yo no sé por ahora háganse un ayuno digital larguen el teléfono un ratito tomen oxígeno y eso ayuda un poco tal cual gracias Gabriel un placer que bravo este tema es tremendo no somos hay donde uno se siente que está fuera de estamos lejos claro de la época porque el ejemplo que dio el del adolescente me lo contaban mis hijas como algo ah sí lo usan todos lo usan todos tengo que hacer una tarea de historia un práctico de historia el único trabajo es tipearlo respondeme todo esto con falta de ortografía por favor lo escuchábamos ahí a Gabriel Zurdo el especialista en ciberseguridad CEO de la empresa BTR leo de la empresa leo leo de la empresa